Cortos desde la casa, apuntes para la agenda cultural. El grupo de teatro Guagua Pichincha, con un elenco de 20 jóvenes entre 11 y 17 años, presentarán la obra Es Tiempo de Parar el Tiempo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mediante el teatro buscan la reflexión sobre la realidad de los niños en la calle. Música, diversión, pero también situaciones duras de la realidad de la calle, se ponen en escena para decir, a través del arte, que la desigualdad, el hambre y la miseria humana en nuestro mundo globalizado debe terminar. La obra se presentará en la sala de Metro Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del 3 al 5 y del 10 al 12 de mayo, con entrada libre. Ustedes van a ver el talento nacional, nuestros futuros artistas. ¡Vengan a ver la Guagua Pichincha! Cortos desde la casa, apuntes para la agenda cultural. ¡Suscríbete al canal!